9 de la mañana, 21 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque a través de un decreto del Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a comenzar a certificar de manera oficial los productos orgánicos que se produzcan en nuestro país para conocer el alcance y los detalles de esta nueva iniciativa que recibimos al Director General de la Granja, Nicolás Chiesa. Bienvenido, ¿cómo le va? No, no, me gusta acompañarla. Buen día. Bueno, este era un largo anhelo de muchos productores, ¿cómo va a empezar a implementarse esta certificación? Bueno, esto es un camino que el Ministerio de Ganadería ha transitado ya desde el año pasado, inicia con un artículo en la rendición de cuentas donde el Poder Legislativo en definitiva le da competencias a las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería, cada cual en su área de competencia, en ser los garantes de la producción orgánica e integrada que se produce en el sistema agropecuario. Es así que, bueno, el Ejecutivo reglamenta hasta vez de este decreto, que salió ahora hace unos días, ¿cómo van a ser los procesos de certificación? Es, como tú bien lo dijiste, es una certificación oficial, el Ministerio va a estar en esta primera instancia siendo el auditor de los productores en forma totalmente gratuita, que para obtener en definitiva lo que nosotros decimos los sellos, tanto los sellos de producción orgánica, los sellos en transición de la producción orgánica, los sellos para los productos importados, que en definitiva es darle más garantías a los productores y a los consumidores uruguayos de este tipo de productos. Y luego crea un sistema nacional de certificación donde van a poder presentarse cualquiera de las entidades certificadoras para poder también prestar ese servicio siendo auditadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto es dar más garantías, insisto, a los consumidores en un producto que muchas veces tiene un diferencial de precio importante, que el consumidor lo valora y lo paga más, bueno, que eso tenga un respaldo atrás. Eso justamente le iba a preguntar, ¿esta necesidad surge porque se detectaron productos que decían ser orgánicos y no lo eran? ¿Cuál es la previa a llegar a esta decisión? Cuando nosotros asumimos en el 2020, esta administración encontró, esto ya venía con algunas ciertas normativas, que había algún decreto del 2008 y otros decretos anteriores, pero por ejemplo no estaban reguladas todos los productos orgánicos de origen animal. Por ejemplo, el dulce de leche, que utiliza leche, los quesos, que sí se estaban certificando a través de algunas empresas certificadoras como orgánicos, pero no tenía la habilitación definitiva del Ministerio y un mandato del Legislativo para hacerlo. Entonces, es por eso que entendimos que teníamos que ordenar la casa, como decimos, regular y generarle más información a los consumidores. Por eso esto ha sido uno de los temas fuertes que el Ministerio de Ganadería ha trabajado en estos últimos tiempos, insisto, porque es un tema que además está teniendo más sensibilidad en el consumidor uruguayo. Cada día este tipo de producciones se valoran más y bueno, lo que queremos es aportar un grano de arena y ayudar también a los productores, porque esto es una salida diferenciada, tienen muchas veces un valor agregado, entonces muchos productores son viables produciendo de esta manera y bueno, es lo que queremos ayudar y acompañar. Para que la gente sepa entonces, ¿quiénes, qué y cómo van a controlar? Es decir, ¿esos organismos son privados, contratados por el Ministerio? ¿Qué participación tienen los productores? En esta primera instancia los productores se pueden anotar, ya se están anotando, ya tenemos más de 50 productores inscriptos que han presentado su intención de certificar, ya estamos iniciando los procesos de auditoría para, bueno, finalmente obtener el sello, un sello que va a ser muy característico, que ya está en la página web del Ministerio. Un sello que va a ser como el de, por ejemplo, libre de gluten, como los octonos de información de calorías, grasas. Exacto. ¿Va a estar en el producto como un sellito? Un sello con un número de definitiva registro para que el consumidor, si tiene dudas, puede ir y verificar que sea legal. También para los productos importados, eso es muy importante. Todos los productos importados que van a ingresar y que están ingresando al país, ya están pasando por el Ministerio. El Ministerio está habilitando que realmente, cuando dice son orgánicos, lo sean. Y que deben presentar la información de la certificación de lo que hay en origen, que cumpla con la normativa del Estado uruguayo. Y entonces, un productor de frutillas orgánicas, se anota en el registro, ¿qué va a pasar? ¿Va a ir un auditor? Entonces, en esta primera instancia, hasta que no armemos el Sistema Nacional de Certificación, que cualquier empresa certificadora, alguna de las que ya estaba, la red de ecología o otras empresas privadas. ¿Esas empresas son contratadas por el Ministerio? No son contratadas, se anotan y prestan el servicio a los productores. Son como habilitadas, digamos. El Ministerio las habilita a hacer los procesos... El productor tiene que pagar ese servicio. Exactamente. Cuando es una empresa privada, la empresa privada va a tener que cobrar. ¿Es algo que se paga una vez? ¿Una vez que se le da el sello ya está? Es por año. Por año. Todos los años el productor aplica nuevamente, muestra su plan de manejo, que cumplió con las normas de lo que significa ser orgánico, y luego recibe en definitiva la auditoría donde cumple con un checklist, cumplió, se le da el sello de orgánico. Y un tema importante que esta Administración también tomó como una decisión política es igualar la vara. Es decir, lo que es orgánico aquí en Uruguay, es orgánico en Europa, es orgánico en el mundo. No debemos tener los dobles estándares. Queremos que la producción orgánica está bastante regulada en todo el mundo y queremos que el consumidor igual también tenga las mismas características que lo que consume. El consumidor cada vez viene siendo más exigente. Entonces, cuando hablamos de orgánico, en estos procesos, ¿qué es lo que se mide? Lo pregunto porque hemos recibido acá en otras oportunidades productores que quieren ser orgánicos y que dicen, yo no puedo ser orgánico porque el campo de al lado fertiliza y me viene para mi campo, etcétera, etcétera. ¿Qué se mide? Eso está todo regulado. En definitiva es que no se utilicen productos de síntesis, que no se utilicen productos genéticamente modificados, que los insumos que se utilizan, como los abonos orgánicos, no vengan de producciones intensivas, como el ejemplo, yo qué sé, el abono de ave, que no vengan de animales confinados, que la producción de aves o de este tipo tampoco se produzca en animales confinados. Está todo regulado en una normativa muy extensa y eso es lo que se debe cumplir. Y nosotros lo que tenemos que ayudar a los productores a convivir. Y en eso que tú planteás es donde el Ministerio está trabajando, y mucho a través de la Dirección de Servicios Agrícolas, en que la convivencia entre las dos producciones es viable. En cuanto y en tanto, por ejemplo, el que no es orgánico aplique las buenas prácticas de manejo. En definitiva, tomar medidas que impliquen, por ejemplo, la deriva hacia los predios vecinos. Todo eso se puede hacer en cuanto a ambos productores tengan conciencia y que uno no perjudique a lo otro. ¿Tienen un cálculo, una idea de cuánto más le cuesta a un productor ser orgánico por sobre un trabajo tradicional? Y es muy variable lo que sí, por ejemplo, a veces cuánto más le cuesta no es la palabra, sino cuánto menos produce. Claro. El rendimiento de un orgánico generalmente es un porcentaje menor, un 5, un 10, un 15% menos que uno que produce en forma... Sí, lleva más trabajo además, ¿no? Más trabajo y el volumen de fruta o de cualquier cosa que produce es menor. Es menor. ¿Y tienen idea de cuántos productores en Uruguay se han ido volcando al orgánico? Hoy podemos hablar más de 100, ojalá que cerca de 200. Hoy Uruguay tiene una demanda insatisfecha de productos orgánicos. ¿Y ellos mismos manifestaron su interés por esta certificación? ¿Están de acuerdo? Estamos trabajando con ellos. Ya algunos productores que hemos visitado han valorado mucho la presencia del Ministerio. Y bueno, lo que queremos es ojalá fomentar este trabajo, que cada vez más productores se vuelquen, que cada vez tengamos hasta productos industrializados, orgánicos, salsa de tomate, los dulces, porque Uruguay inclusive tiene un nicho para exportar este tipo de productos. Eso mismo le quería preguntar, ¿qué, digamos, se proyecta para la exportación? Uruguay, por ejemplo, si tuviera más tomate orgánico, la salsa la exportábamos todas, porque en el mundo hay demanda de estos tipos de productos. Y Uruguay tiene potencial. Lo más importante, esto generalmente además se coloca en pequeños productores, entonces esto le da un marco más de contención social a la granja, que muchas veces produciendo de forma tradicional, a veces las rentabilidades son más complicadas. Entonces tenemos la dicotomía, hoy está sobrando tomate en la unidad alimentaria y está faltando tomate orgánico. ¿Y en esa línea entonces se está también planificando algún apoyo extra, algún incentivo? Estamos, en especial la Dirección de la Granja y la Dirección de Desarrollo del Ministerio, estamos tendiendo a todas las transiciones que nosotros decimos agroecológicas. Ir de a poco a aquellos productores que producen en forma tradicional, irlos acompañando a que puedan irse, ojalá, transformándose en productores orgánicos. ¿Hay una meta en el tiempo para eso? ¿Tener cierto porcentaje de la producción orgánica? Esto es un proceso día a día, un camino que queremos lograr. Igual uno también piensa, bueno, pero si se transforma mucho en orgánico, también uno como consumidor cuando va a comprar lo orgánico, hay una diferencia de precio, es más caro. Nunca en el mundo se transformó el 100% en orgánico. Salgo un ejemplo que es paradigmático, como nosotros decimos, que fue un país sibilanca, donde de la noche a la mañana el gobierno decidió, somos todos orgánicos y fue una catástrofe, porque realmente esto que yo te planteaba de la baja de rendimiento, la baja de producción, hizo que se encareciera, faltaran alimentos, faltaran alimentos en el país, que hoy es un caso de estudio en el mundial, en el mundo no se transforma. Pero sin irnos al extremo del 100%, si fuera mucho el crecimiento de los productores orgánicos, no puede haber una... No, no, porque en nuestra granja uruguaya la producción se transforma por oferta y demanda. Tenemos mucha oferta de algo, bajan los precios, poca oferta, suben los precios. Entonces no hay chance de que los precios se disparen por ser orgánicos. Y bueno, los productores van a tener que pagar, estos auditores, ¿se espera que se incrementen los precios, por ejemplo? ¿Podría aumentar los costos de producción? No, eso no. A ver, en esta primera instancia es el ministerio que está certificando gratis a los consumidores, a los productores, no tienen costo. Así que no, y ya... Tienen que pagar el auditor, que les dice, eso lo paga el ministerio, entonces... No, entonces, son auditores, son técnicos del ministerio que van a hacer las auditorías. Entonces, no tiene costo para el productor. Pagan solo si eligen hacerlo con una privada, sería algo así. Exacto. Pero si no, tienen la opción de hacerlo todo gratis. Exacto. Eso para arrancar después. Y la idea es seguirlo, vamos a ir trabajando con los productores, si el sistema funciona, capaz que a lo más pequeño el ministerio los puede seguir acompañando, vamos a ir trabajando con los productores a ver cómo sigue. Pero si hay un costo de certificación, hoy lo que estaba funcionando antes en alguna medida, tenía un costo sí, y bueno, pero ya estaba dentro de los costos de producción. Bien. ¿Para cuándo vamos a encontrar el sellito? Ya lo tienen que encontrar. En los productos importados, ya hace ya varios meses que estamos habilitando, y lo van a encontrar. Y los productos orgánicos, esperemos que ahora en el Correo de Productos Nacionales, en el Correo de Junio y Julio, ya lo empiecen a ver en las góndolas. ¿Se encontraron con muchos productos importados que figuraban como orgánicos y que no pasaron de repente ese filtro? No, ya como los importadores ya de entrada vieron la normativa, lo entendieron. Lo que pasaba así, no había un control estricto, por ejemplo, nosotros estamos controlando el lote a lote. Si me traes un certificado, este certificado tiene vigencia tantos meses. Y podía ser que antes lo que pasaba, que con un certificado pasaban varios años el mismo producto. Y podía haber pasado que el certificado cayó en el destino de origen y acá se seguía vendiendo como orgánico. Yendo ya a algo más genérico también, los fríos llegaron muy pronto este año. Obviamente eso tiene un impacto en las plantaciones, por ejemplo. ¿Han hecho alguna evaluación de si ha habido algún problema relacionado con eso? No, hoy tenemos una situación de la granja con producciones de todos los rubros. Hoy la unidad alimentaria está abastecida con todos los productos de la granja en abundancia. Esto está haciendo que los precios en general para el productor sean históricamente bajos. Por lo que yo te explicaba, oferta y demanda. Tenemos una sobre oferta a todos los productos de la granja. Y eso hace que se beneficie el consumidor uruguayo, por un lado. Y bueno, estamos buscando y ayudando a los productores para paliar esta situación. Insisto, la granja y las perspectivas hacia adelante vamos a tener producción nacional de todo. Aún con estos fríos que siempre tienen... La granja hace años que ya produce, producimos mucho en contratación, mucho con los invernáculos. Salto va a tener un potencial de producción en estos tiempos muy abundante. Tomate, morrón, la frutilla está empezando ahora muy fuertemente de producciones en el departamento de Salto. La granja está preparada para producir. Ni en los peores meses, ni en los peores momentos de la pandemia faltó alimentos, producciones de granja. Ahora tenemos el tema del precio del gasoil, ¿no? Que ha subido, ¿cómo se espera que vaya a impactar? Porque ahora, en este momento puntual, usted está hablando de esos precios controlados. Pero hace unos meses hablábamos de la suba y de las medidas que se tomaron, por ejemplo, para controlar el precio de los huevos, ¿no? El huevo sí, fue un tema puntual. Pero eso fue un tema que pasó con el tomate en febrero. Que también se fue. Pero son momentos puntuales que un rubro, que el huevo pasó por la motada de gallinas en febrero. Igual el huevo sigue caro. Sigue caro. ¿Por qué? Porque también el alimento que consumen las gallinas, que es el maíz, está por las nubes. Pero a diferencia del huevo, que bajó, sigue caro. Sigue caro. Pero también... Ahora viene subiendo el gasoil, que es un elemento fundamental para la producción. Y que afecta a todo. Pero para la granja no es el insumo más importante. La granja, la producción de alimentos... Hay otros rubros que son mucho más pesados que el gasoil. El gasoil no pesa más del 4 o el 5% de la estructura de costo de una empresa cortifrutiva. Sí, pero capaz que después en la distribución ahí ya lo... Bueno, todo suma. Todo suma para generar costo. Y por eso estamos teniendo la situación de inflación que estamos teniendo, que no estaba prevista por el gobierno, pero está marcado por la situación internacional. ¿Desde el Ministerio se está manejando alguna medida, así como por el maíz, se trabajó con los huevos, para amortiguar subas específicas, por ejemplo, el aumento de los combustibles? Eso lo está manejando el Ministro de Economía con el Ministro de Industria y la Presidencia, para buscar medidas de amortiguación. Fueron medidas que anunciaron hace poco el equipo económico, para generar que el aumento de precios de la canasta básica no impacte tanto en el consumidor. Quiesa, muchas gracias por estos minutos. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el Director Nacional de La Granja, Nicolás Quiesa. 9 de la mañana, 37 minutos, 3 grados la temperatura. 10 de la mañana, 37 minutos, 3 grados la temperatura.